Cuando hablamos a la gente y cuando hablamos a las mujeres pues lo hacemos desde la teoría o desde una distancia y precisamente este tipo de herramientas vienen dirigidas a eso, a que ellas se vean reflejadas, a que vean como los pasos que pasa Minerva son los mismos pasos por los que han pasado o están pasando ellas y por tanto puedan saber también que esas situaciones se superan, que de esas situaciones se salen. Pues herramientas muchísimas, desde material didáctico que trabaje el lenguaje inclusivo, la visibilización de las mujeres en la historia, los campos profesionales donde tampoco están feminizadas, trabajar el juego cooperativo, por supuesto la teoría sexogénero, que sean capaces de identificar esa construcción de género que la sociedad nos ha transmitido y nos ha educado para desmontarla, para deconstruirla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.